Teófilo Rodríguez ya tiene el alta hospitalaria. Tras posponer su cirugía varios meses debido a una neumonía, el joven fue intervenido el pasado viernes 10 de mayo de una reducción de estómago e intestino. El joven se prepara para un proceso de aproximadamente 16 meses para cumplir su objetivo principal. Se siente que la gente te mira siempre diferente. Luego vas a un sitio, a un bar mismo, y tienes que mirar la silla primero, a ver dónde te asentas, para ver si tiene asa o no. Y en un autobús, difícil. En un transporte público es que no se puede. Para esta intervención, Teófilo tuvo que reducir su peso a 250 kilos, algo menos de la mitad. En el primer mes, después de la operación, se estima que Teófilo pierda hasta 35 kilos y que empiece a ingerir alimentos totalmente normales. El joven ha relatado lo peor de la obesidad. O sea, primero, que no se mueran de infarto y miocardio, de neumonía y de suficiencia respiratoria. Segundo, que no acabe, que ya estaba empezando a ser diabético, que no acabe necesitando una máquina para respirar. Y tercero, que pierda el peso. Pero eso, insisto, es lo de menos. ¿Qué comporta el que consigamos ese objetivo? Muy simple, que sea una persona normal. Teófilo ha afirmado que se siente feliz y agradecido con el trato que ha recibido en el hospital durante los últimos cuatro meses. Confirma, además, que su intención es empezar una nueva vida haciendo cosas que nunca pudo hacer, como montar en bici o trabajar. Teófilo ha asegurado que volverá a su Valencia natal para iniciar una serie de ejercicios deportivos para no perder musculatura. Teófilo ha agradecido también tanto al doctor Carlos Ballesta como a su equipo y como al personal sanitario del hospital por cambiar la vida de manera radical.